En Tuluá, el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, también puntualizó el proceso que se debe seguir para la inscripción de las cédulas y aún no lo ha hecho. Se adelanta en este momento la inscripción de cédulas en los puestos de votación que tenemos dispuestos en Tuluá, tanto en el casco urbano como en el sector de la montaña. Y es importante informarle a la opinión pública que de acuerdo a un estudio que se hizo del crecimiento poblacional y urbano de la ciudad, se aperturaron ocho puntos de votación nuevos en Tuluá. Que les permita a aquellas personas que quieran acercarse a verificar si aparecen en el censo o quienes cambien de domicilio, hacerlo en el lugar más cercano precisamente del punto de votación. Y entonces hemos habilitado siete en el casco urbano, en sectores como el sur de la ciudad donde está la sede Osmiro Colonia, que beneficia a sectores como la Avenida Cali, el Nuevo Príncipe, el mismo barrio Salesiano. En el occidente tulueño, donde está la institución educativa José Luis María José Formaza, que por una intervención que hizo la administración municipal no se habilitaba. Hoy nuevamente ya está puesta al servicio de la comunidad educativa y lógicamente para los electores de ese sector de la ciudad. Igualmente la escuela Juan del Corral se habilitó un punto en el barrio San Antonio que va a beneficiar a todos estos sectores del barrio La Inmaculada, de La Holanda, de Santa Rita del Río. Y así definitivamente lo mismo que la institución educativa Alfonso López Pumarejo, que está ubicada sobre la carrera 22 con calle 14 en el sector de La Campiña. Entonces allí la comunidad de Maracaibo, el Jardín, La Graciela, van a tener la posibilidad de acceder con mayor facilidad a sus puntos más cercanos de su casa al puesto de votación. Y también hemos habilitado en la vereda Cienegueta, en la sede de Débora Guerrero, para que la comunidad no se desplace como se hacía en el pasado al gimnasio del Pacífico o de lo contrario al corrimiento de Matehuauda. Entonces son nueve puntos, ocho nueve puntos de votación, que lo que nos permite es que nuestros electores puedan acceder mucho más fácil a ejercer su derecho al voto. Esta jornada en los puntos de votación se va a llevar a cabo hasta el próximo domingo. Entonces la invitación para la comunidad, para nuestros campesinos, porque también están habilitados los puntos en el sector rural, es para que se acerquen a verificar y lógicamente hacer la respectiva inscripción de sus cédulas para que puedan ejercer su derecho al voto el próximo 27 de octubre. De esta manera se espera que los zuleños escriban su cédula de manera oportuna y no dejen para después.